Froylande Maritzalari Borbón, nieto del rey emérito, habría acompañado en un taxi a uno de los heridos con arma blanca en una reyerta que se produjo la madrugada del pasado 25 de noviembre a las puertas de una discoteca del barrio de Salamanca de Madrid, según han informado a Europa Press Fuentes Policiales. La riña entre varios jóvenes tuvo lugar a las puertas de la discoteca Bandido, ubicada en la calle Goya. Al parecer, al menos un joven resultó herido con un navajazo, siendo acompañado en un taxi por el sobrino de Felipe VI. Según el confidencial, al parecer, la pelea entre dos grupos de jóvenes surgió por los desperfectos de un coche que unos reprocharon a los otros.